Buenas gente, ¿cómo están? Sean nuevamente bienvenidos a Trade Manga. ¿Es momento de hacer otro unboxing de novedades? Por supuesto que sí, con este estamos terminando el mes de julio y como ya bien saben, cada vez que terminamos un mes, sale ese resumen de novedades del mes. Bueno, como para hablar un poquito de todos esos tomos nuevos, de esas series nuevas que, bueno, están componiendo un catálogo que es fantástico al día de hoy, para mí gigantesco. Sigue está habiendo más novedades que cierres y con lo cual se vuelve bastante difícil todo el universo de las lecturas, de colección, puntualmente, y es lo que vamos a destacar ahora, esta semana ha aumentado y breve a un 10-15%, no es tanto a lo que supo ser la espera entre, bueno, un mes y el otro, ¿no? Cuatro meses y demás. Pero la semana que viene va a estar aumentando Panini, ese sí se va a hacer notar, pero bueno, hace todo el año que no aumentaba. Pero bueno, empezamos a ver bases de precios diferentes, ya nos acercamos a las cinco cifras y la cosa se complica, por lo menos no está bueno ver que el precio base es casi 10K o 10K, y lo mismo va a estar pasando con Omni, que lo anunciaron recientemente, así que es todo un combo de volver a frenar la pelota, ponerse a pensar qué es lo que vamos a estar haciendo, qué nos gusta, qué nos sirve, hasta dónde se puede, y por supuesto, las cosas típicas, ¿no? De el típico coleccionista, que el problema del espacio, que después tenés mucho para limpiar y ordenar, si te tenés que mudar también es un kilómetro, muchos les ha estado pasando eso, y yo por ahora cruzo los dedos, pero ¿quién te dice? Así que nada, interesante, porque bueno, tuvimos también el live de Omni, que va contando cómo es el avance editorial de muchas editoriales, porque se sumaron demasiadas editoriales a lo que es su distribución, al punto de que muchos dudan de qué es lo que va a seguir siendo Omni, por suerte aparecían dos novedades, Vinland 10 y Planetes, así que muy interesante por ese lado, y qué sé yo, hay un montón de cositas dando vueltas, mes que viene es un mes de evento, estamos hablando del Anime Con, que tiene muchísimos artistas confirmados, yo muy contento por eso, por otro lado está la Crack Mamboon, que ya es más del universo de historieta y cómic, que bueno, es súper interesante, pero todavía no le pude dar una oportunidad, así que nada, muchas cosas dando vueltas, muy interesante todo, vamos a hacer el unboxing y después hablamos un poquito más al final, vamos. Y bueno gente, arranquemos el unboxing con One Piece, claro que sí, cómo me gusta esta serie, todas las cosas que están pasando en este momento es impresionante, pero lo que tenemos que destacar es el ritmo zarpado que le metió Ibrea, Ibrea, la verdad que están saliendo un tomo atrás del otro, mensual, a veces quincenal o una cosa así, no nos podemos quejar, estamos, no te digo muy cerca, porque deben estar faltando unos treinta y pico de tomos todavía, pero ojo, ojo porque acá a un par de años quizás terminemos de estar realmente al día, y justamente lo lindo es que hay esperanza, ¿no? Uy, qué buen, qué buen desplegable, hermano, muy bueno, no me lo acordaba, miren lo que es ese arte recontra Japo, la cosa de poder tener las guías, de tener las novelas, eso se va acercando, bueno, ya lo vimos con muchas series últimamente está saliendo, pero lo interesante es la aventura, un detalle de la peli Gold, esto es 2016, ¿sí? Qué cosa fantástica, así que bueno, le seguimos metiendo, es una serie que recomiendo siempre, si no les voy a ir contando ya lo que viene pasando, imagínense, tomo 82, el que no está metido, es un recontra spoiler, quien está avanzando con el ritmo de Ibrea, también no está bueno que después de esperar tanto, te cuenten la historia per se, pero los que estamos al día con el manga, con el anime, sabemos que, bueno, todo empieza a ser un poco más significativo, que nos empiezan a brindar muchísima más información, que se van desenmarañando, o desentrañando algunos de los llamales secretos, o grandes incertidumbres de la serie, poco a poco, así que era, es una aventura hermosa, hecha y derecha, que, bueno, el otro día leí un post, ¿no? Tendría que estudiarse, ¿no? A cierto punto, todo el universo de paralelismo que tenemos con la vida real nuestra, ¿no? Que dentro de una historia de ciencia ficción, y que de hecho es un dibujo, es como que, nada, tremendo, la verdad que es tremendo. Así que nada, le seguimos metiendo, ¿sí? Buena cantidad de guita, buena cantidad de espacio, se lleva One Piece, si se quiere, en lo que es mi colección, de hecho el otro día me pedían que la actualizara, y es como que, es un poco difícil, porque no ha avanzado demasiado, sí, Ibrea avanzó muy, pero muy bien, y alguna que otra cosita apareció, pero no es tanto en comparación a la primera vez que hice ese video. Y otra de la cual también me consultaban el otro día, es justamente Elden Ring, si había hecho la pre-order de él, o los Artbooks, de ese paquetote de 75, 80K, que tenía Panini, y fue como, la verdad que no, preferí dedicar esa guita a otras compritas, otros unboxings, porque bueno, yo no jugué al videojuego, no tengo absolutamente nada de idea del lore, sé un poquito de que iba la cosa, y que bueno, es uno de los grandes juegos del último tiempo, pero al no estar inmerso, es como que, un poco difícil, si hubiera dicho, un Assassin's Creed, un God of War, sabes que las pude jugar y disfrutar, podría haber sido otra cosa, pero nada, esta la estoy quizás descubriendo a través del manga, que, no sé, lo continué, es como, no me parecía tan largo, y estaba buena, toda la, o sea, todo el universo de lo medieval que maneja, las razas, y toda la cuestión mágica, con ese lore detrás, así que por eso es que la decidí continuar, pero de la misma forma que ustedes, me voy enterando poco a poco, tomo a tomo, de sus salidas, me gusta el dibujo, y la verdad que parece interesante, y acorde, obviamente en los juegos, no creo que sea tan asín, que sea medio tan, del universo, del formato, de manga, pero, no sé, interesante, la verdad que es, es un género que me gusta, fantasía oscura, así, todo lo medieval, hemos tenido algo, con bestiarios de, de Kakisaki, hemos tenido, qué sé yo, un poquito si se quiere, con un converser, así que, está bueno, es un género, no tan explorado, últimamente, y a mí me gusta, pero sí, es parte del descubrimiento, de ese camino, hacia el santo árbol, está, no sé si es una saga entera, si es un arco, o si justamente, es como una, buena misión, dentro del juego, eso me lo podrán contar, quienes sean fanáticos, y que conozcan más, acerca de esa profundidad, así que nada, muy bueno, la verdad que es muy bueno, este, camino, no, por adaptar videojuegos, o partes de videojuegos, o bueno, una suerte de, spin-off también, así que piola, le seguimos metiendo, y otra que, no sé si considerarla medieval, pero bien, de época, eso seguro, si, la época de la batalla de China, en pos de esa unificación, o bueno, definir un, llámale, rey único, emperador único, sobre todo el reino, si, es Kingdom, no, que ya, tiene unos 72 tomos, si no me equivoco, que locura, no, ese avance que tiene, este autor es, sea brutalidad, que había empezado, de hecho, el anime, como para ver un poquito más, a la vez que, tenemos todo lo que es el manga, ya tomito, número 18, y si, o sea, como, mucha historia, muchos personajes, muchos sucesos, pero bueno, el ritmo que le está metiendo Ibrea, está bueno, como para que uno no se vaya, olvidando, digamos, en el medio, qué es lo que va pasando, siempre tenés, una explicación, de qué es lo que pasó, hasta el momento, por si uno se siente, desconectado, o lee varias cosas, eso creo que siempre sirvió, a la hora de, bueno, ponerse al día, con una historia, y lógicamente, el único camino que tenés, para una serie, como esta, que tiene bocha, de tomos, y demás, es justamente el ritmo, o sea, lamentablemente, si esta serie fuese bienestral, sería imposible de seguir, siendo, digamos, mensual, o a veces 45 días, la verdad que está, está bueno, y por supuesto, acompaña, o sea, es un tipo que está haciendo el laburo todo solo, o sea, por tener, todo lo que es, guión y dibujo, obviamente, de tener bocha, de ayudantes, pero, está muy piola, y justamente, el dibujo es una rareza, creo que calza bien, con la época, y la oscuridad, de muchos de nuestros personajes, así que, yo le sigo metiendo, sigo apostando a Kingdom, aunque debe ser difícil, ¿no? No por el aumento, que acabamos de tener, porque no me parece, desquiciada, la cosa, aunque si, subió un poquito, el precio si se quiere, pero, bueno, tenés que elegir esta, antes que otra, ¿no? con la cantidad de oferta, que hay, es complicado, no les hablo, nada particular, de la serie, porque bueno, uno lo va descubriendo al día, no sé si hay, gente que ya esté al día, y solamente la esté coleccionando, me gustaría leerlos, en comentarios, porque bueno, cuando estás manija, y la cosa no va, al ritmo que a vos te gustaría, bueno, uno empieza con los scans, y de repente, bueno, lo lindo de coleccionar, y tener un papel, quizás una, una relectura, ¿no? oportunamente, no sé si les pasó, alguna vez, coleccionar una obra, que ya habían leído, y de repente, bueno, se clavan una relectura, yo con todo lo que tengo pendiente, se me complica, pero me ha pasado, con Slam Dunk, no sé si lo hice en su momento, este, con Saint Seiya, con Kenshin, con Yuyu, pero bueno, era otra época, hoy en día, no sé si me da la vida, para una relectura, y bueno, vayamos con, God Bless The Mistake, en una serie, que me llamó la atención, en su primera salida, bastante esperada, por ustedes, o por bastantes, de los que veía, en redes, comentando, que se pedía, y que qué sé yo, ahora que la tenemos, y que yo le pude, digamos, dar una oportunidad, la verdad que la idea, detrás de esta obra, me parece una genialidad, hablar de que tenés un fallo, en la Matrix, es como, no sé, cosas que podés disfrutar un día, y que al otro, te complican la vida, es como si te hubieran cambiado, todas las reglas, no de la termodinámica, sino de, digamos, de las cosas que conoces, físico, químicas, o de percepción, o incluso, de la realidad, en que se vive, una genialidad, como últimamente, estuve viendo rarezas, el otro día, que nevaba en África, cosas que uno, no se esperaría, aunque obviamente, puede pasar, así que, muy loco, la verdad que estoy en pos, de poder descubrir un poco más, que le pasan a nuestros protagonistas, si, que están en esta cuota, de salir a investigar, y entender estos bugs, estos errores, estamos hablando, digamos, de Kohn, y de Kazane, y uno de ellos, que tiene una habilidad especial, que no la puede comentar, pero bueno, de cierta forma, le estaría sirviendo, pero bueno, es difícil, si lo comenta así, en público, así que nada, vayamos con esta aventura, de descubrir, qué es lo que pasa todos los días, qué cambios radicales ocurren, este, en su ciudad, y por supuesto, que también le está sucediendo, este, al mundo, así que una, una locura, la verdad que una locura, creo que estaba terminada, después me voy a fijar, si el otro día busqué, y me parece que estaba terminado, así que, vamos a ver un poquito más, qué onda, el tema es que bueno, con los aumentos de la semana que viene, también tengo que evaluar un montón, si me conviene aprovechar, a hacer un desembolso, no sé si grande, pero interesante ahora, o bueno, nada, pauso un poquito, y después veo, con cuál sigo, porque Panini es un relojito, saca toda la semana salvo, y es como que, ole, o sea, si me subís, tanto porcentaje, yo no venía haciendo una previsión, o para decir, ok, cuando aumentes voy a tener la guita, entonces, como siempre pasa, dejamos de comprar, compramos menos, esperamos, así que, voy a ir viendo, la verdad que, para lo que es esta semana, que encima estoy lleno de laburo, mi idea era poder hacer un pequeño estudio, de para dónde voy con todo esto, es más, podría ser un pedito al respecto, pero no sé si llego, y no sé si llego a tiempo, que es lo peor de todo, pero bueno, se verá. Y bueno gente, por otro lado, Ojinoko Tomito 14, no sé si estamos al día con Japón, o a un tomo únicamente, pero estamos, digamos, bastante cerca, si se quiere, no sé si está en producción, una segunda temporada, o todavía nos falta, colectar, un par de tomitos, como para poder hablar un poco más, de esta historia, pero se viene la película, de 15 años de mentiras, si, estamos hablando, de que Rui y Aqua, este, no digo que recuperan sus recuerdos, pero si, confirman, lo que fueron, sus vidas pasadas, con lo cual, la cosa se pone, no complicada, pero, interesante, si se quiere, y por supuesto, vamos a estar viendo, como cambian las percepciones, cambian las actitudes, para consigo mismo, para con su madre, si, entonces, nada, la cosa está, creo que en su pico más algeo, mejor que nunca, si, si se quiere, así que vamos a estar explorando, un poquito más, que le sigue pasando, a los gemelos, como viene esta incursión, si, de, reconocimiento, si, de su realidad, si, si, si se quiere, y obviamente, esta interpretación, de la madre, bueno, la va a hacer, este, conflictuarse, un poco, si, si se quiere, porque, porque bueno, la, como decírselos, uno a veces, tiene idealizado, por, no solo la carrera de idol, sino por ser la madre de uno, que, hay cosas que no debería ser, o no, no, no son características, de uno, y de repente, es como que, cuando empieza a analizar el trasfondo, cuando se va enterando cositas de ello, fue como, te cambia, este, lo cual, bueno, es un poco conflictivo, para la edad, de los chicos, no, de los gemelos, así que bueno, interesante, la verdad que interesante el domito, seguimos avanzando, esta dupla es una genialidad, creo que, no sé si una o las dos, este, uno de los dos se iba a estar presentando, en el salón de Barcelona, envidia pura, y dura, es impresionante, lo que está planteado, para ese, ese evento, de creo que es, diciembre de este año, en Barcelona, la verdad que estaría bueno, para, para poder encontrarse, con los autores que a uno le gustan, pero bueno, de lo que es la historia en sí, todavía nos queda un poquito, no sé cuánto más, le quedará, no sé dónde culminará, porque podés hablar de la historia, pero si plantean algún, ¿cómo se llama?, algún punto de quiebre, y resolución, nada, en el momento que triunfen, nos podrían contar años y años de historia, o, dejarlo ahí, picando, así que seguimos esperando, seguimos viendo, qué es lo que pasa con Oshinoko, ¿sí?, que, como les digo, es una gran dupla, desde el lado, de la narrativa, y el dibujo, ¿sí?, y bueno, unos colores, impresionantes, la verdad es impresionante, cuando tenemos coloreado, así que, bien, nice, y bueno gente, sé que hay mucho interés por Steel Ball Run, de hecho, creo que me puso una remera, que tenía los mismos colores, qué genialidad, por favor, la edición de Ibrea, este diseño es una locura, ¿sí?, yo creo que vi las ediciones de las anteriores sagas, ¿sí?, hechas en Japón, o hechas en el resto del mundo, pero cuando ves la Ibrea, es un disfrute, ¿sí?, además todos los detalles de la cara sectorizada, y, genialidad, viendo el cosito de la proporción áurea de acá, ¿eh?, la verdad que, muy, pero muy piola. Seguimos con la Steel Ball Run, estamos en este primer stage, o primera etapa, si se quiere, en el que giro, va tomando un poco la ventaja, cuando empiezan a caer, a algunos competidores, pero obviamente aparecen un par más, que se lo ponen un poquito complicado, ¿sí?, primera etapa, en lo que es playa de San Diego, así que, vamos a descubrir, un poco más, de lo que va a esta historia, ¿no?, 16 tomitos, recién acabamos de arrancar, así que, disfrutemos poco a poco, una genialidad, la verdad que, es impresionante, impresionante, cómo ha evolucionado el maestro Araki, en la creatividad, los dibujos, obviamente, siempre están a la orden del día, pero cada vez, es mejor, y por supuesto, todo lo que es el universo de Stans, o sea, esas ocurrencias, que ha sabido mantener, impresionante, la verdad que, impresionante, es una historia que hay que leer, si bien, el anime, está muy bien, y lo hace, dentro de todo, dinámico, no me termina de convencer, a veces, todavía no llegué, a esta parte, lógicamente, pero, creo que, bueno, como primera adaptación, que tardó mucho tiempo en llegar, está bueno, no sé si le hace full justicia, es como que, a veces, me lo siento medio, como que le cuesta un poquito, como que no me termina, digamos, de fascinar, comparado contra el manga, lo que son, este, las animaciones, ¿no? puntualmente dicho, pero, desde el lado del manga, siempre es un disfrute, visual épico, que no tiene desperdicio, quienes están al día, quienes llegaron a esta parte, me interesaría saberlo, quienes arrancaron directamente, por esta parte, sabiendo que es, una de las más interesantes, o incluso, la que siempre, debatimos, cuando se trata, del universo de yo-yo, podríamos, disfrutar la historia, si separáramos las partes, ¿no? o diciendo, si, bueno, conozco un poquito, el trasfondo, de la primera, segunda etapa, pero yo me dediqué a ir, por la cuarta, la quinta, y así, es como que, está bueno, yo creo que una obra, es el todo, ¿no? es como ver, esa evolución, tanto de lo que se quiso contar, al principio, como está, la conexión, entre sucesos, personajes, parte de lo que es, la historia, y que se supone, que en algún momento, podría culminar, ¿no? por más que ya vayamos, por la parte 9, de Jojo Lance, este, pero, está bueno, ponerse a plantear eso, no sé si tendrá, así como One Piece, este, el universo, digamos, de, de teoría, o de buscar, vínculos, conexiones, o simplemente, uno se dedica, al, al disfrute, pero bueno, no sé cuánto le quede, tan poco, a la historia, ¿no? para buscar, un final, o algo que nos deje, contentos, a los fans, y bueno gente, por otro lado, nos metemos, en esta suerte, digamos, de, cómic historieta, con detalles, a veces también, de manga, estamos hablando, de Az, de Sara Soler, ¿sí? que nos va a estar, trayendo, hotel de las ideas, en lo que es la historia, digamos, de amor, de estas dos, chicas, que también, están haciendo, un cambio sustancial, o radical, para su vida, ¿no? Un giro, de 180 grados, que obviamente, las pone, un poco, en jaque, por un montón, de sentimientos, y situaciones, ahí recién, veíamos, esta solapa, desplegable, con detalles, sobre el autor, y las últimas publicaciones, de la editorial, de hecho, esto también lo mencionaba, OVNI, en su live, un gramaje de páginas, bastante significativo, si se quiere, porque bueno, entre que es un poco dura, esta tapa, y el gramaje, una genialidad, pero lógicamente, esto tiene que ver, más allá de con esta introducción, y que vamos a tener páginas a color, y quizás era el mejor calce, ¿no? para que se disfrute, el detalle, ¿no? La cuestión, es que estas chicas, van a estar entrando en contacto, poco a poco, y validando, no solo sus sentimientos, ¿no? sino su sexualidad, y lo lindo de todo esto, es que también vemos, la transición, de una de ellas, en cambio de género, lo cual es súper interesante, súper actual también, y obviamente, es un tema, digamos, difícil, ¿no? eso no es algo que pasa, de un día, al otro, así que, iremos descubriendo la relación, entre estas dos, sus vivencias, la vida cotidiana, y el día a día, ¿sí? a veces, un poco dramático, a veces, bastante divertido, si se quiere, pero un acompañamiento mutuo, que me parece que está, muy pero muy bueno, una muy linda historia, de las que, les copa más a, a mi novia, ¿sí? no te digo que a mí no, pero bueno, hay veces como que termino llegando, más por el lado de las películas, que de lo que es este, de historieta, de manga, cómic, por ejemplo, ella se leyó, este, Heartstopper, el otro día terminó, azul es un color cálido, así que yo sé que a esta le va a gustar muchísimo, y bueno, poco a poco, yo también voy incursionando, y descubriendo este tipo, de obras también, así que, súper lindo, ¿no? el laburo que está haciendo Tel, que tiene un catalogazo, está lleno, de historias, de diversas índoles, y de diversos autores, fíjense, acá de esta, bueno, Demencia 21, que fue la última, este, que mostramos, sobre Chintaro Kago, una genialidad, la verdad que me ocupa un montón, y creo que para lo que es la edición, está recontra, recontra bien, ¿sí? no nos podemos quejar, absolutamente de nada, muy lindo, la verdad que, muy pero muy lindo, muy colorido, ¿sí? y es una de esas historias que gustan, y que trascienden, y bueno gente, para terminar, tenemos Buscavidas, de Trillo y Brecha, claro que sí, estamos hablando de una obra, que tiene ya 40 años, y que gracias al sector, tenemos una suerte, digamos, sector y doy, o por supuesto de editores, un rescate editorial, de poner, digamos, en una sola edición, todos esos capítulos, que alguna vez supieron estar, en una de las revistas, en una época súper oscura, para nuestra sociedad, estamos hablando, de si se quiere, la salida de la dictadura, el posguerra de Malvinas, es como que, ya nos habla ya, con lo que es el personaje, la portada de los sucesos, de que es una época, digamos, bastante oscura, ¿no? una solapa despleable, con unos bocetos, medio garabatescos, si se quiere, la verdad que está, muy pero muy interesante, estamos hablando también, de otra época, pero sí, nos tendríamos que situar, en esa época, que obviamente, muchos de nosotros, no la hemos vivido, sabemos, por comentarios, o mismo, por otras lecturas, que, no fue fácil, ¿no? que era una época, de desesperanza, en el que la gente, digamos, estaba muy dolida, muy marcada, por todos los sucesos, que se vivieron, y justamente, este busca vidas, va transitando, por diversos, lugares, lúgubres, turbios, también, ya lo vemos, en el universo de dibujo, que por más que sea, en blanco y negro, muchas veces, nos traslada, a momentos felices, momentos tristes, momentos, este, complejos, pero posta, que esta es una historia, que, es de difícil digestión, que te requiere, una tensión, este, y situarte, ¿no? en otra instancia, que de hecho, a veces, puede llegar a ser, complicada, ¿sí? también, si no estamos, muy metidos en el tema, yo obviamente, decido acompañar a Gersho, y a Dani de sector, con estas ideas, porque también, es una forma de inmiscuirse, ¿no? en grandes autores, los nombres que hemos visto, Trillo y Brecha, son palabra mayor, pero bueno, es difícil, así como lo fue, con Digger Patagonia, que es otro estilo de narrativa, y dibujo, muy nacional, muy, de los sucesos, que se han vivido, es como que, ole, se complica, pero bueno, también nos muestra, como ha ido, tanto involucionando, como evolucionando la sociedad, porque no todos nos quedamos, con esas vivencias de época, hemos sabido, este, salir adelante, por, este, sucesos que han vivido, en nuestra familia, así que nos cuentan, y que obviamente, los marcaron, y hace que, también, las charlas, el cotidiano, sea, digamos, interesante, pero bueno, es muy nuestro también, ¿no? Así que desde ese lado, creo que vale la pena explorarlo, ¿sí? Enfrentarse a este tipo de, de personajes, ¿no? Que han sabido existir, y que siempre hay alguno, porque, nosotros no nos damos cuenta, pero hay veces que están pasando cosas, al lado nuestro, que son, de un calibre, de una índole, que posiblemente, no se acerquen, a esas vivencias, de la época, digamos, militarizada, pero, no está muy lejos, ¿sí? Así que, no sé, me parece interesante, ¿sí? Sé que es difícil, sé que no es para todos, pero bueno, yo le voy a dar, este, una opción, es una lectura de unas 112, 115 páginas, ¿sí? Así que bueno, por lo menos, nada, es una lectura cortita, y no te demanda, demasiado tomo, como lo hace el manga, o el cómic a veces, ¿no? Así que, súper interesante, la verdad que, súper interesante, ojo en esto, ¿sí? A veces tener, este, las manos limpias, está bueno, por más que se marquen un poco los dedos, pero después, se puede limpiar piola, ¿sí? Pero bien, bien por su segunda incursión, segunda edición, así que, seguiremos esperando, próximas novedades. Y bueno gente, espero que les haya gustado, el unboxing de la semana, quizás se me trabó un poquito, esa dinámica, que venía metiendo, de tres videos semanales, porque bueno, mucho laburo, la semana que viene, tengo una visita importante también, así que voy a estar, tratando de acomodarme, pudimos sacar el sorteo, que eso sí, tiene que estar vigente, porque bueno, este domingo no, sino el próximo, vamos a estar haciéndolo, ese sorteo, ese vivo también, como para hablar, un poquito de mercado, y cosas que están pasando, que nada, posiblemente tengamos, un invitado al respecto, muy pero muy interesante, así que súper bien, algún día, esto puede llegar a traducirse, en vivos, si le voy contando a mano, si me adapto, si encuentro esos tiempos, primero quería hacer, todo este movimiento del canal, para tener, fin de semana de unboxing, la típica, de la que ya están acostumbrados a ver, porque ya vamos como 150 y pico, después tener, las reviews, y reviews de miércoles, ese es el ideal, y tener al menos, uno por semana, y después de bueno, poder meter algunas, de tomos únicos, series cortitas, llegar a series un poco más largas, esa sería la idea, y por supuesto, que quede, un día libre, para bueno, no siempre la misma estructura, aunque posiblemente tengamos, el resumen de novedades del mes, compras del mes también, ahí ya se van dos semanitas, pero que queden, dos o tres semanas abiertas, como para decir, ok, compritas al exterior, en alguna página nueva, o reflotar algo, tener algo, para hablar sobre editoriales, o bueno, un espacio libre, que lo vamos a ir nutriendo, y que posiblemente, todavía no lo, no lo di vuelta, la idea, de hecho, era para esta semana, y no lo encontré el hueco, ver si podemos hacer algo, de miembros del canal, y empezar a, bueno, sacar algo de la galera, que sea un poco más divertido, entretenido, pero lo lindo sería también, poder acompañarlo, con los live, una pelota ahí, que tengo ahí, para amasar, y ver para dónde sale la cosa, pero bueno, así que estén atentos, porque siempre se van a venir novedades, porque posiblemente, me toque hacer un reacomodamiento espacial, de todo lo que es la biblioteca, de ese video que me quedó pendiente, hace muchos meses, que me quedó pendiente, no lo pude hacer, en la primera etapa del año, y bueno, se estiró, se estiró, se estiró, y posiblemente ahora me toque, sacar todo, limpiar absolutamente todo, reacomodar un poquito, y después bueno, a ver cómo sigue la cosa, pero bueno, nada, muchos movimientos, así que eso es súper súper interesante, encima tengo unos días pendientes de laburo, con lo cual quizás me tomo vacaciones, por ordenar, cosa jamás vista por mí, pero bueno, se van a vencer, sin esas vacaciones, así que tremendísimo, pero bueno, no sé, ahora estoy pensando un poco en voz alta, no me acuerdo nada puntual, que no hayamos mencionado, al principio, pero nada, como siempre, agradecer a los que se suman, al canal, continuamente, sí, muchas gracias por su me gusta, y sus comentarios, siempre los estoy leyendo, y respondiendo, estén atentos a ese sorteo, porque bueno, me parece bastante interesante, el premio, y como ya dijimos, quienes estén en el vivo, posiblemente, se lleven alguna sorpresa también, y bueno, la idea es seguir, acompañando, creciendo de a poquito, reexplorando otro tipo de redes, porque bueno, trade manga en todas las redes, claro que sí, pero, no sé, encontrar una beta cómica, encontrar algún tipo de propuesta diferente, y que, no sea tan repetido todo, así como siempre gente, muchas gracias, y nos estamos viendo la próxima, hasta luego, y nos vemos, en el próximo, y nos vemos, y nos vemos, Gracias.